Bienvenidos a la quinta parte de esta serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender. Y a la cuarta sección del módulo de modelado. En esta sección vamos a organizar los objetos para poder trabajar con una escena más limpia. Para lograrlo vamos a aprender a manipular el modo en que se visualizan nuestros objetos en la escena Utilizar la vista de jerarquía, también conocida como Outliner, para habilitar o deshabilitar la interacción de los objetos en la escena Desplazar y ubicar los objetos en diversas capas dentro de la escena Y finalmente Tres medios para poder cambiarle el nombre a nuestros objetos y así poder identificar con mayor facilidad los elementos en nuestra escena Empecemos Antes de continuar modelando vamos a organizar un poco la escena Nombrando y ubicando los objetos en distintas capas Además, vamos a alterar la manera en que se visualiza el cubo Para que únicamente se pueda apreciar su contorno Para que de esa manera Podamos observar siempre el modelo de nuestro personaje Empecemos alterando la forma de visualizar el cubo Nos ubicamos en la vista frontal Luego quitamos la perspectiva Aleje la vista hasta que pueda visualizar completamente el cubo Salga del modo de edición Normalmente, todos los objetos cambian de acuerdo al modo de visualización Ya sea el modo grilla O el modo sólido Nuestro objetivo es hacer que el cubo siempre se vea en modo grilla Sin importar que tipo de visualización esté activa Para que esto funcione Es importante tener seleccionado el objeto Extienda la vista de propiedades En esa vista Tenemos a la mano una serie de íconos Que nos dan acceso a diferentes contextos O subsecciones Si desea saber el nombre de cada contexto Debe acercar el ratón a cualquier ícono de esa vista Y en cada uno Verá salir un recuadro negro con varias palabras La que está en azul Es la que indica el nombre de la subsección que esté señalando A nosotros nos interesa la del ícono del cubo naranja Que nos lleva a la subsección llamada objeto Ahí podemos acceder a las configuraciones del objeto Como Sus transformaciones Posición, rotación, tamaño, escala Las capas en las que esté ubicado Los grupos a los que pertenece Y la forma en que se visualiza en la escena Que es lo que nos interesa a fin de cuentas Entre otros Nos ubicamos en la categoría Display Hacemos clic en Texture Y seleccionamos Wire Con esto El cubo siempre se visualizará En modo alambrado Si no desea interactuar más con el cubo Lo podemos enviar a otra capa Las capas en cualquier aplicación 3D Consisten en espacios independientes Que se encuentran en la escena Los cuales son empleados para tratar de mantener organizado y limpio el espacio 3D En el que se está trabajando En Blender Las capas son los recuadros que se encuentran en la parte inferior de la vista Siendo estos un total de 20 Esta limitación viene por defecto en el programa Además de que no se pueden personalizar Aún así Hay personas que han trabajado en complementos Que permiten aumentar el total de las capas E incluso Añaden la posibilidad de personalizarlas Como suceden en otros paquetes 3D O 2D Aunque los desarrolladores ya tienen planeado para la versión 2.8 Hacer una reinvención de la interfaz Donde todo lo mencionado Vendrá por defecto Dicho esto Enfoquémonos en como funcionan en la 2.7 Bien Normalmente Podemos movernos a través de las capas Haciendo clic sobre alguno de esos recuadros También podemos usar los números del teclado alfanumérico Para desplazarnos por la fila superior Y si hacemos lo mismo Pero manteniendo Alt presionado Podremos desplazarnos por la fila inferior Tome en cuenta que la función por teclado Trabaja siempre y cuando se tenga desactivada La opción de Emulate Numpad Ahora Para mover un objeto entre capas Debemos presionar M Teniendo el objeto seleccionado Así saldrá este menú flotante Que contiene todas las capas Haga clic en el segundo recuadro de arriba O presione 2 del teclado alfanumérico Ya que aquí también funcionan los comandos por teclado Para que el objeto pase a esa otra capa También puede mover un objeto entre capas Haciendo clic en los recuadros Que se encuentran en la categoría Relations Dentro del contexto Object Realicemos el mismo procedimiento con el bosquejo Enviándolo a la primera capa inferior Si desea visualizar varias capas simultáneamente Mantenga presionada la tecla Shift Y haga clic en las capas que desea ver O presione el número que les corresponde Bien Para evitar elegir el bosquejo por error Cuando vayamos a seleccionar el modelo Podemos bloquear su interacción Haciendo clic en el icono del puntero Que se encuentra en la vista de jerarquía Mejor conocida como Outliner La cual está ubicada en la parte superior derecha El programa Si intenta seleccionar el bosquejo ahora Teniendo la opción desactivada Notará que no puede lograrlo de ninguna manera Vamos a reactivar la opción Ya que el bosquejo lo seguiremos utilizando Cuando hay objetos superpuestos como en este caso Existe una alternativa que nos facilita seleccionarlos Si ubica el cursor cerca de alguno de los objetos Y presiona Alt Clic derecho Aparecerá el siguiente menú Es importante destacar que ese menú Solo aparece cuando hay objetos superpuestos De lo contrario No hará nada Como puede ver Este menú contiene los nombres de los objetos superpuestos Y al hacer clic en uno de esos nombres El objeto quedará seleccionado Pero en este caso Es fácil olvidar quién es quién Ya que Blender siempre nombra automáticamente los objetos Con base a las primitivas Y luego a los duplicados Los numera tomando como referencia El nombre del objeto copiado Incluso Si este se ha nombrado En una escena con pocos elementos como estos Esto no puede representar mayor problema Pero cuando la cantidad de elementos es más grande Esto puede hacer menos práctico nuestro entorno de trabajo Ya que localizar los objetos va a ser más difícil Es por esa razón Que vamos a renombrar los objetos Para poderlos identificar mejor en la escena Seleccione el bosquejo Y observe que en la vista jerarquía Resalta en blanco el objeto seleccionado Haga clic en el nombre del bosquejo Para renombrarlo En mi caso Bautizaré el objeto como Sketch o bosquejo Existen otras formas para renombrar los objetos Las mostraré usando el modelo La primera Es ubicándonos en la parte superior de la subsección objeto En la vista de propiedades La segunda Es a través del panel de propiedades En la categoría ítem Para estos dos últimos casos Es necesario que el objeto que se vaya a renombrar Este seleccionado Voy a digitar el nombre del personaje Usando ambas opciones Ustedes pueden colocar el nombre que quieran Ya con esto Hemos limpiado y organizado la escena En la siguiente sección Vamos a construir la cadera de nuestro personaje También veremos como se tratan las normales Y como la forma de verse los polígonos de nuestros objetos Dependen de ellas Nos vemos en la siguiente parte No pierdan la motivación ¡Gracias! Gracias! Sofía de nuestro equipo Otro